Ubicado en la calle San Felipe, número 630, entre Mezquitán y Mariano Bárcena, se encuentra el Palacio de las Vacas, un tesoro en Guadalajara. Estos personajes, estas mujeres, tienen escenas muy importantes, y acá, el entorno temático de uno de los tantos jardines, donde de acuerdo a lo que en su momento nos platicó Mr. Davis, pudo haber sido el jardín donde estábamos allá abajo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Eli, de su canal Momentos y Memorias GDL. ¿Y adivinen dónde estamos hoy? Miren, estamos en el famoso Palacio de las Vacas, aquí en el centro de Guadalajara, y por ahí les vamos a estar contando su historia, y vamos a ver qué nos espera, qué vamos a ver aquí adentro. Así que acompáñenos a verlo y acompáñenos a recorrerlo. Vamos a conocer este enigmático lugar. Vamos a ingresar aquí, amigos, al Palacio de las Vacas. La magnífica construcción del Palacio de las Vacas fue concebida por la mente visionaria de don Segundo Díaz, quien fuera el primo de Porfirio Díaz. Este la adquirió en 1902, y no solo la reconstruyó, sino que transformó por completo, dotándola de su imponente fachada actual. El curioso nombre, Palacio de las Vacas, se cree que surgió porque el dueño decidió establecer una lechería en los corrales, pero los empleados descuidaban a los animales que se salían y deambulaban por los corredores, por lo que la gente comentaba que Segundo Díaz había construido un palacio para sus vacas. Un teatro con gradas, un teatro con escenario, simplemente era un teatro de comedia. Los teatros de comedia eran terrenos de gran extensión, de gran dimensión, donde se montaban unas pequeñas bancas de madera y una plataforma que incluso podría ser hasta con piedras para que los artistas, los actores y los comediantes de la época vieran sus espectáculos. El Teatro de la Unión reunía principalmente a este grupo popular de la antigua Guadalajara, porque la sociedad pudiente, porque los ricos de la Guadalajara antigua, bueno, ellos iban al Teatro de Goyamo o al Teatro de la Ciudad. Entonces, bueno, el Teatro de la Unión pasó aproximadamente entre 30 y 35 años, como parte de las actividades y de los entretenimientos de los tapasinos. Bueno, la señora Muniz, una persona que heredó el terreno y que posteriormente a su muerte la retoma sumadilla, continuó hasta muy pocos años con la actividad, hasta que desafortunadamente se dejó volviendo. Lo que vamos a ver actualmente ya tiene una rehabilitación y una adecuación para que podamos observar y disfrutar cada habitación. Este es el patio principal, un patio que nunca tuvo su propio techo. Entonces, vamos a imaginarnos aquella Guadalajara de lluvias, de granizadas, donde desde los balcones principales de las habitaciones de la casa, principalmente de la biblioteca, pues se podía visitar en estas tardes de lluvia o noches de granizadas. Estos son los objetos derivados de la obra de teatro que se encuentra actualmente en vigencia en la fila. Cuando se derrumba el convento de San Francisco, por allá de 1861 al 62, con esta ley de exclaustración, bueno, pues se derrumbaron muchos edificios, pero también el robo de obras de arte, como todo buen mexicano, bueno y gratis mío. Y es entonces que alguien tuvo la genial idea, y digo genial idea porque de no haber sido así se hubiera ido a los escombros, de cargar con la cruz atrial a cuestas y perderse en el tiempo. ¿Cómo llegó aquí? ¿Por cuánto fue ofrecido? Se desconoce el dato. Lo que sí es cierto, es que tenemos la cruz atrial del convento de San Francisco de Asís de Guadalajara. La simbología temática que nos da la crucifixión, que nos da la pasión de Cristo, la tenemos allí incrustada, parte de los tesoros ocultos. Se pueden observar por ahí una escalera, los clavos de la pasión. Entonces es parte de la temática que se tuvo para esta conversión al catolicismo con los indígenas y hacerles llegar por medio de imágenes, porque al final de cuentas este es un arte llamado arte tequiqui, los cuales también los franciscanos, los conventuales, acercaban a los artistas, labradores y ayudaban pues obviamente para tener en esa compatibilidad de ideales. Antes de la conversión, bueno, su propia simbología y aquí lo tenemos. Música Miren amigos, nos están comentando que ahí al fondo era la entrada a un túnel, no sé si alcanzan a ver, ahí se pueden ver, directo. Qué bonita, vamos a subir a la segunda planta. Y esto pues ya trasladamos hasta el estado de Solima, aunque también es una división con Jalisco y aquí tenemos pues el volcán y aquí espaldas, destacando el nevado. Música Y sin duda alguna fue una cena que le platicó Don Segundo a Don Javier y aquí tenemos a Don Miguel y a Don Segundo Díaz. Música La ventana es posterior. La ventana es posterior, fue una restauración, una rehabilitación, quizá para darle un poco más de iluminación aquí a la habitación, aunque pues no era necesario. Música El estilo de la finca es ecléctico y con influencias moriscas y neogóticas. Música Su fachada es de estilo morisco, compuesta por tres puertas de acceso, balcones y en las partes superiores se aprecian dos torreones defensivos para la defensa de la finca en caso de que fuera necesario. Música En la década de los años 20, los legendarios murales pintados por el talentoso artista Javier Guerrero adornaron las paredes de la propiedad. Guerrero fue uno de los pioneros del muralismo en México. Algunos de estos murales todavía se mantienen en excelente estado. Miren amigos que belleza, es como transportarse al pasado. Miren los murales, que hermosos, aún se conservan muchos. Miren los murales, que hermosos, aún se conservan muchos. Música Nos estaba comentando Miguel ahorita, aquí en el recorrido, que ahí las vigas tienen un poco de pintura todavía. Música Vamos a pasar a esta otra habitación, en el piso. Música 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 Y acá, bueno pues el entorno temático de uno de los tantos jardines, donde de acuerdo a lo que en su momento nos trató Mr. Davis, pudo haber sido el jardín donde estábamos allá abajo. Y este, la puerta hacia lo que fue el antiguo solar. Música Entonces, bueno, aquí también, como grandes picas, como grandes casas antiguas, eran los alones de recepción de visitantes, y también en algún momento eran los alones de eventos especiales. Música 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 Aquí está una cuna, una antigua cuna, almacenadora, de la época. Miren que hermoso, ahí dice el palacio de las vacas. Música Música Está el patio, estamos en el segundo piso. Música 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 En 1998, John A. Davis, un norteamericano enamorado de México y su arte, compró el Palacio de las Vacas, con la noble intención de preservarlo del paso del tiempo. Es un patrimonio de México, afirmaba. Yo vivía en la casa, pero realmente pertenecía a los mexicanos. John sacrificó todas sus posesiones para adquirir la casa que tanto había admirado durante años, y decidió trasladarse a Guadalajara con el objetivo de rescatar y restaurar el Palacio de las Vacas. Realmente John merecía un aplauso por rescatar del olvido esta casa, una verdadera obra de arte que las autoridades ignoraron por demasiado tiempo. El primer espacio que pasamos, no hicimos allí pausa, nos tuvimos directamente a las fotografías, bueno pues eran las adecuaciones de las mismas habitaciones, donde el vestido, el traje y obviamente el cuarto de baño, era pues el tema muy especial de las grandes fincas, y obviamente aquí solamente dormía él. La señora dormía en otra habitación, porque los cánones, los lineamientos de la sociedad lo marcaban así muy claro. No sería hasta la llegada de Maximiliano, que fue el que, aparte de que agarró a sombrerazos a muchos mexicanos, pues también nos dejó unos recuerdos, especialmente por ahí su cocinero, este, de apellido Viruet, gracias a él tenemos los grandes virotes, y lo recordamos cada domingo con las tortas, pero esa es otra historia. Maximiliano es el que cuando llega comienza a investigar las costumbres y tradiciones de los mexicanos, y alguien le dice, principalmente Jesús López Portillo, que fue contratado por la parte occidente para servirle al segundo imperio. ¿Cómo es tu relación familiar? Es muy buena, yo en mi cuarto, ella en el de ella. ¿Cómo es eso? Sí, en México no se duerme en la misma habitación, ¿cómo crees? Carlota me colgaría si yo la mando a otra habitación, o yo la cuelgo si me manda a mí al otro cuarto. Pues así es en México, porque la sociedad y bla, 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 y la primer, el primer señalamiento que hizo con respecto a los modos y tradiciones de los mexicanos, especialmente la pareja o el término conyugal fue, es que deben de dormir juntos, es una relación en común, es una comunión familiar, tienen hijos, ¿cómo es posible que los vean separados? En Europa es muy diferente, y como que les dolió mucho el sombrerazo, porque cuando Jesús López Portillo llega a Guadalajara, huyendo porque ya había sido apresado Maximiliano, y ya venían por todos aquellos allegados al segundo imperio, lo primero que hace con la sociedad en Guadalajara es, pues les traigo la novedad de Europa, dormir con su esposa a un lado, ¿cómo? Si, si un emperador lo hizo, y si una sangre real desde Europa nos dice que esa es una línea muy especial para que este entorno familiar y bla, 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 y comienzan a caer en cuenta, bueno, pues no es mala idea, en vez de que por las noches toque ventana o puerta para que venga o vaya, pues que mejor nada más darme la vuelta, y así es como nace entonces en la relación de mujer, esposo, vámonos a dormir, teóricamente, en la misma cama, vámonos. Siempre podías saber si aguantaba. Si gustan sentarse y vuelvo a preguntar con respecto a los partidos de Belén, quienes han ido, y les hacen la prueba de acústica el muchacho que los guía estando hablando sin dejar de hablar y tampoco sin levantar la voz se van a dar cuenta cuando al estarme escuchando y estarme viendo hacia el fondo de la habitación simulara que estoy levantando la voz lo cierto es que esta parte arquitectónica circular rebota mi voz para que ustedes me escuchen quizá más que claro con un tono más elevado esta es la magia de la arquitectura porque este también fue un salón esa puerta está sellada esta puerta está sellada pero también era otro de los espacios donde se traían a los visitantes para que pudieran disfrutar de aquellas reuniones y obviamente no tener que levantar la voz al momento de estar platicando de estar hablando de estar negociando porque aquí también hubo muchísima negociación estamos hablando del auge del porfiriato y esta forma circular no la encontramos en la casa de don Juan Manuel Caballero también en la biblioteca y en la habitación principal y también la encontramos en la esquina oriente perdón, poniente del panteón de Belén que es donde obviamente tú puedes regresar sin necesidad de levantar tanto la voz para que todos te escuchen el pensar para el platicar muy discreto y eso es para evitar las distracciones por eso es que esta habitación no tiene mural en el techo si acaso la misma cenefa que tiene un cortecito aquí hay una diversidad de pequeños y obviamente en su momento antes de ser una biblioteca antes de tener la adecuación también de mobiliario fue un comando y todo fue transformable Mr. Davis la transforma en su biblioteca y él aquí trabajaba y detrás de esa puertita dormía esta es su habitación personal y si se movía para algo se movía simplemente para dar la ronda en la casa y regresarse a su habitación no tenía realmente o no era una persona de estar al tanto con respecto a la limpieza tenía gente que le ayudaba y eso conformaba entonces pues las actividades gracias a ellos gracias a Mr. Davis de los primeros recorridos temáticos hace ya más de 10 años aquí en la finca esa pila de libros allá arriba está tapando dos ventanas que daban obviamente más o menos hasta este nivel eran unas ventanas muy especiales y también había una pequeña puerta que daban directamente a la capilla por lo tanto también se puede decir que la antigua habitación de Mr. Davis haya sido la sacristía no se ha encontrado y se sigue obviamente también por la parte de la administración buscando el documento que avalaba el Vaticano el permiso para oficiar aquí en la capilla hay como se dan cuenta infinidad de libros y documentos porque Mr. Davis le encantaba a pesar de que ya sabía seguir documentándose se estaba platicando el Ángel Mendoza que aquí era la habitación que usaba Mr. Davis aquí podría ser la antigua capilla de la casa ahí está Mr. Davis miren ahí está su fotografía al fondo y su comedor en Estados Unidos en vida Mr. Davis falleció en el 2017 en vida este señor nos platicó una infinidad de cosas que pues se vivió aquí en esta finca su oficina su biblioteca se encuentra encima de nosotros a espaldas daba justamente el altar principal de esta capilla entonces fue uno de los espacios su comedor su biblioteca y su capilla algo muy muy querido palacio de las vacas es un espacio temático histórico-cultural que es frecuente que encontramos aquí obras centrales aquí se han presentado el fantasma de la ópera Harry Potter y una diversidad de obras teatrales que son compañías de teatros itinerantes entonces pues son obras muy interesantes y obviamente están adaptadas justamente para los espacios del palacio de las vacas aquí hay sesiones fotográficas aquí es una es una casa que está abierta para cualquier situación que ustedes decidan deseen y renten para una ocasión especial nuestros recorridos se enfocan principalmente en la historia de la familia los llevamos por todas las áreas permisibles y y y y y y Gracias por ver el video.